Por segunda ocasión en menos de una semana, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, cuestionó la información que emite el gobierno federal en torno a la pandemia de COVID-19. Durante una videoconferencia de prensa este viernes, el mandatario emanado de las filas de Morena, puso en duda las cifras que ha dado la federación sobre las personas fallecidas por coronavirus en la entidad, pues tan solo ayer, dijo, reportó 31 muertos en Baja California, cuando en realidad se tenían 65, es decir que omitió 34. Apenas el lunes, Bonilla Valdés dijo que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social están cayendo como moscas en el estado, debido a que no se les proporcionó equipo médico contra el coronavirus COVID-19. Podemos dar como estamos, Baja California en el país, tenemos 72 defunciones reportadas al día de hoy, esos son pacientes que han fallecido en los institutos, en las instituciones de salud pública, en los hospitales públicos y en los privados, los censamos con reporte en mano, laboratorio y un paciente finado que desafortunadamente falleció, lo estamos reportando nosotros al otro día, así es lo que estamos haciendo, positivos tenemos 565, sospechosos 609, negativos 988, representamos un 8.8%. Ahí tengo yo una pregunta doctor, ¿por qué si estamos reportando 72? ¿Por qué en el reporte nacional aparecen 30? Aquí está el reporte nacional que te mandan a ti, que tú lo recibes, tú lo ves este. Sí, este se publica en la página de la Secretaría de Salud. ¿Por qué aparecen nada más 31? Yo quisiera que me explicaras eso. Hay una diferencia en relación a la plataforma que tenemos nosotros, que es donde se origina la información y que es reporte real, verídico, y lo que concentra la Ciudad de México, que es todo el país, las plataformas allá tardan en actualizarse y de repente... A ver, espérame, espérame, eso es muy importante. Este número nosotros lo reportamos casi hace una semana. Así es. Ok. Ahorita estamos en... Regresa, por favor, al anterior. Sí, nos vamos a la positiva anterior. Aquí. Si estamos reportando aquí... 72 de funciones. Eso se me hace muy raro que haya tanta diferencia. Tenemos el doble, más del doble de personas que han sucumbido a esta enfermedad. ¿Y por qué el reporte nacional no lo reporta? Por lo que lo comento, no se actualiza... No, no. Es que no es problema de actualizar una semana. Sí. La información que nosotros tenemos es que las plataformas de México no se están actualizando todos los días. Nosotros... O sea, lo que me quieres decir tú, o que lo quieres decir a la gente que nos está siguiendo, es que la información que está dando México no está al día. De acuerdo a lo que nosotros tenemos, no. No está al día. No está al día. Entonces, pues es una información errónea. O sea, tienes que decir lo que... O sea, todos los días estás haciendo ese reporte. Así es. Deben de decir exactamente lo que es. Yo no comprendo por qué no dicen lo que es. Si no estamos reportando esto, es lo que deben de reportar. Porque tú lo reportas cuando ya tenemos la confirmación... Así es. ...de que de eso sucumbieron. ¿Correcto? Con resultado en mano. Con resultado en mano. Entonces, quiere decir que se está dosificando la información, porque no la están publicando como debe ser. Yo quisiera que eso me lo explicaran en México, porque... Y me dices que ese es el mismo caso para todos. Regrésate a la gráfica, por favor. ¿Es el mismo caso para todos? ¿Eso quiere decir que esos 486 no es real? Seguramente aquí falta actualizar todos los estados a tiempo real. Nosotros como estado tenemos la información... Pero tú sí la mandas, ¿verdad? Nosotros la mandamos y de hecho nosotros no nomás la mandamos, aquí todos los días en la mañana la publicamos y hemos estado publicando. La publicamos y ellos no ven esta publicación y luego ellos presentan otra información. Seguramente son las que las plataformas ya tienen confirmados y se van a ir actualizando. Pues qué peligroso es, porque pues estamos en tiempo real, de qué sirve que hagamos el reporte todos los días y estamos publicando lo que realmente es y luego en México publiquen otros números. Eso a mí no me gusta. Para empezar, porque no es decir toda la verdad. Y por qué no decirla, hay que investigarla. Entonces quiere decir que este número 486 no es real. Para nosotros, yo lo que le puedo decir es que ya ahorita en Baja California hay más de estos casos. Por eso, pues se está reportando 72. Así es, y la evidencia que tenemos es que tenemos al paciente que desafortunadamente falleció con un reporte de COVID positivo en más. Otra vez, este número no es real entonces. No, es... Cuando menos con respecto a Baja California no es real. Así es. Con respecto a nuestros casos, tenemos más. Entonces yo le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, ¿verdad? Expertos entre comillas, ¿por qué están reportando una información que no es real? O sea, yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de Baja California. No pueden dosificarla. Si esto es cierto, ¿eh? Digo, una de las dos personas están diciendo mentiras. O ellos, o nosotros. Sí, desafortunadamente nosotros tenemos a los pacientes aquí, tenemos a los pacientes que han fallecido en nuestro estado y tenemos los resultados positivos de COVID-19. O sea, tú garantizas que esos son los muertos. Así es, tenemos más. Perfecto. Él me llamó la atención, esto adelante. Tenemos 70, como venimos. Gracias, jóvenes. Muchas gracias por la presentación. Pues aquí, más o menos, ya más en detalle, les explicamos exactamente cuál es el estatus de Baja California, de Tijuana, de Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito. ¿Por qué es importante esto? Porque yo en lo particular como gobernador siento que al no presentar toda la información se le sacrifica a Tijuana, se le sacrifica al estado de Baja California, poniéndolos, retrasándolos al día 30 de mayo. Afectando un serio problema en la comunidad y en la economía de mi estado. Entonces, yo creo que si se van a tomar decisiones como las que se están tomando y vamos a basar en esta información, una decisión tiene que estar completa. Yo tengo mis dudas a raíz de comentarlo con los jóvenes expertos y con la Universidad de San Diego, que también estuve platicando ayer, que también vieron ellos, los técnicos de esa universidad, que es una universidad de mucho prestigio, muchos hoyos en la información. No sé yo, porque no puedo asegurarlo, si es tendenciosa, simple y sencillamente no es completa. Y yo creo que la verdad aquí no debe de exonerar. Debemos de buscar la manera de decir exactamente cómo son las cosas, porque por eso está pasando lo que está pasando en el país. Muchos estados están desafiando esta información porque sienten que es tendenciosa. Yo desde el punto de vista, desde que el momento que no reportan realmente las personas que han cumbido a esta epidemia, a este virus tan fuerte, y no se reportan en la ciudad de México cuando hacen el reporte, digo yo pregunto por qué, cuando estamos reportando nosotros realmente los muertos que ha habido en nuestro estado. Entonces, quiere decir que esas gráficas no hablan de 480, 85, 86. Realmente no es real. ¿Y por qué? No sé. Ya sabremos, el tiempo nos va a determinar la razón. Pero yo creo que es flaco a favor el que le están haciendo al país cuando no dan los datos al día. Porque no pueden hacer un reporte diario sin saber que está 7 días atrasado. Lo tenemos que, tenemos que tener la diligencia. Yo sé que el presidente de México está muy preocupado por eso. Lo conozco desde hace muchos años al presidente y es, él es incapaz de manubrear o dar una información que no es cierta. Eso a mí me consta. Lo conozco desde muchos años. Entonces, yo creo que aquí alguien no está diciendo la verdad. Y sería bueno que se le dijera ya. Y una vez por todas. ¿Cómo está la situación? Para que sepamos a qué atenernos. Porque el hecho de decir, dar unos números y sabemos nosotros aquí en Baja California que no son los que se están reportando en México. Yo todavía llegué a pensar que había un tema de personal, que no estaban al tanto con toda la información. Pero ya es consistente. Ya es mucha información que yo considero está desviada. ¿Verdad? Y yo, pues, el problema que tengo es que soy muy mal pensado. Y pienso que hay alguna razón de esquina por eso. Aquí en Baja California estamos muy bien informados. No se equivoquen. O sea, vamos a decir las cosas como son. Duela lo que duela. Entonces, diario yo doy este reporte. Lo hago puntual. A lo mejor nos equivocamos. Pero el otro día lo corregimos. Pero lo que yo no tolero es una mentira consistente. Una desviación de la información. Y siento que la información de Baja California no se está dando exactamente como estamos. Yo les pido a ustedes que estén pendientes a esta información. Porque esta es la que es crediticia. No la información que están dosificando en el centro del país. Pase amor y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!